¡Exhalo a Rahel! ¡Exhalo a Rahel! Queremos a Cristo proclamar en esta mañana Queremos a Cristo proclamar, de esta tarde levantar Que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo Queremos a Cristo proclamar, de esta tarde levantar Que toda la gente pueda ver, Él es el camino a Él Queremos ver, queremos ver a Jesús Cristo como Él Queremos ver, queremos ver a Jesús Cristo como Él Queremos a Cristo, queremos a Cristo proclamar, de esta tarde levantar Que toda la gente pueda ver, en este camino al cielo Queremos a Cristo proclamar, de esta tarde levantar Que toda la gente pueda ver, en este camino al cielo Queremos ver, queremos ver a Jesús Cristo como Él Queremos ver, queremos ver, queremos ver Paso a paso, paso a paso, paso a paso hacia el frente de mi amor No puedo agrañar, lloras de una corta de estas, todo está, 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 todo está. Queremos proclamar de esta mañana Señor. Queremos a Cristo proclamar como un estandarte levantar que toda la gente pueda ver en esta camisa. Queremos a Cristo proclamar como un estandarte levantar que toda la gente pueda ver en esta camisa. Queremos ver, queremos ver a Cristo como rey. 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 Queremos ver, queremos ver, la que es a Cristo como ven Queremos ver, queremos ver, la que es a Cristo como ven